yo creo que yo creo que va a ser más deseada esta piscina que la esposa va me imagino porque en lo limpio que se venga diciembre como estar ahí aunque esta vez que pasó pero porque estaba feo para bañarse y lo otro que hoy está limpio y también eso tiene que ver porque la gente puede entrar está con carros se va para allá bicicleta en moto no 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 borre me 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 ya tiene cuatro vaya a la niña borre me dígame tengo una pregunta si todavía logra salir a los 40 si digo a los 16 perdón 16 saber de una pregunta para usted porque no quiere no quiero una hembra a mí la verdad que las niñas las mujeres como hijas no porque fíjese que yo siento que las niñas quieren más cuidado sufren más quizás por los hombres desgraciados y también y también sí pero como hay niñas rebeldes que los críen como los críen en la condición de los papás porque si los papás no los educan bien obviamente que los hijos no van a salir bien imagina mi abuela a mí nunca me mi abuela me enseñó de que yo tuviera ajá nomás miraba un grupito de hombres así y ya salía cuando estaba ahí vaya entonces ahí está el ejemplo va con vos tus abuelos no te educaron así verdad no yo fila que revés ajá exactamente pero si mira usted yo no ando con malicias ni tú siquiera con hombres por qué no le creen por qué no le creen pues pregunto por qué por qué por ejemplo el sobrino de yo le decía que me gustaba y si miraba yo no le sé ninguna y en serio pues y en serio que estás así yo no soy maliciosa no sé por qué si yo no puedo o no sé por qué pero yo no soy maliciosa él no te paraba bola pero vos andabas con todo tirándole bajar entonces sí entonces sí por eso pero entonces sí y ese bicho de verdad fue el único que te ha gustado así pues gustado gustado así que vos descaradamente decía me gusta pero si me gusta y si me gusta y así bien pero no era ni alto no era alto nada para nada era chiquito tu altura mínima o sea lo normal vale digamos pero si es que me empezó a gustar o sea si me llegó a gustar pero mi bola me paraba y dije que no jamás no pero también dijiste cuando estábamos haciendo los huevos allá que el mexicano te gustaba sí ah sí pero este cuál mexicano el juezudo si te gusta pues es que no es que me gusta un 100% pero o sea o sea fija como que te trae hay algo que te traiga de él ajá ya trae y sí pues y el diablo estamos hablando de quienes le traen a la vez ajá no terminás ahora y comencemos capítulo que dice usted capítulo 1 vamos a terminar el capítulo como 105 y la joana anda ahora la joana ah con la viva pero ya rato porque desde las 8 que yo fui allá desde las 8 y para lavar esos baños desde que usted venía para acá si yo fui allá primero tenía acá fui allá y allá había la ave y para lavar dos baños y una ducha a lo mejor estaba sucio porque él no era competencia hija lo más que puede tardarse media hora entre dos personas para hacer eso lo más media hora y yo sé que anda y ver si pero lo más media hora y yo sé lo que te estoy diciendo bien y cuánto estado usted cada vez que la mandaron a lavar los baños y esto que es más lenta que mi abuela camarón es la verdad yo siento que no lo están dando mucho porque siempre con la vivo yo ah no sé si se tardaron yo siento que se tardaron más horas pero lo más media hora para lavar los lavar los así solo es de sacarlos si acaso hay tierrita y echarle agua y barrer y trapear y y yo me pregunto porque si saben que andan así porque se vayan ahí porque se quitan la suciedad y pero eso ya sólo con barrera se saca rapidito y la otra está de bodega pero después del culto la llana y fue también cuando después de la llana ya sola la llana y tomando su tiempo y después de saber de que habíamos y alinear un chico de esto ahora te habla de la chula chicle y no lo hacía le vengan a la que pasa la americana se supone que debería de ir imagínate re huevona no pero aquel día estaba a ver sugar bagoso fue aquel día estaba la americana en vivo en tiktok va y entonces le dicen mexicanos porque casi no salen los vídeos le dice es que yo soy de limpieza le digo yo no soy del canal le dijo yo nomás me dedico a la limpieza estaba diciendo la desgraciada pero digo yo si es de limpieza porque no hace limpieza es que mire de cuándo va a ser cocinado ya luego merece cocinarlos por la caba de la colina cuando nos dijo este disculpen yo soy camarógrafa así que se acuerda cuando le mandó el video a usted cuando íbamos para allá va ajá para San Salvador y le mandó un video mira don Johnny la chapa que me dijo como le puso quejas ajá ¿te acuerdas? si la americana y yo estaba porque me sentí a mamá y llegué al cuarto y la vi y me dijo acostarte en la cama me dije me acosté y yo como me vi la vuelta ¡pum! a poner la curita con todas las pastillas ya estaba ahí va ah y él llegó después a acostarse ajá yo igual cuando me levanté y luego me fui para afuera después creo que cuando yo entré a sacar la vuelta no sé la vi levantaron no sé no es que yo entré al cuarto ahí voy porque a mí me he hecho que vos supuestamente estaba en el cuarto ahí reposando ajá y entonces entre yo no me acuerdo a sacar que y volviendo a la corina y estaba la mexicana ahí va y le dijo corina y vos que onda le digo yo porque en la costada en la cama va y le digo y corina y vos que onda que también está mal pues una americana sí me dice anda con una gran fiebre y no sé qué y yo ni sabía que andaba así la corina y por qué no hagamos el imprimamos un volado donde diga hospitalito ahí porque con la la avi la mona la corina la 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 alejandra la la y te fijas todas mujeres y de verdad tener ansiedad por eso pues ansiedad yo no entiendo no tiene que la ansiedad la verdad no es que es que 10 en la mañana y en la tarde si no hombre estoy nosotros ya llevamos 7 con ese con su boli y después ya nos vamos ya es que son son va pero son las 11 18 9 uno más y almorzar es que vas a hacer vos pues con ese van 9 si porque yo hice este ah pues son 10 íbamos con los de la besi 4 8 jajajaja y yo cantando los demás jajajaja jajajaja y aquel dice 11 1 2 3 4 y cuánto has hecho pues 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 más los tuyos 8 8 9 10 11 9 7 8 ya no hay más va pero mira ahí el borde tiene ventaja los tuyos los de este tiene ventaja porque caben dos palos de un solo es que es para más o sea que es tremendo hoyo mira que así lo va a hacer si ah chacho lo van a hacer jajajaja es para más o sea que o sea que si lo han hecho juntos los dos hoyos sería el 8 de la vez y va ajá ajá pero si lo vamos haciendo y si sembramos un 8 ahí es verdad este sería bueno probemos porque quiero ver aquí no hay ningún 8 como un 8 un 8 que estén dos palos en dos hoyos así así juntos así ve o sea como ese se vería más o menos ve ajá pero dos diferentes árboles ese a lo mejor es uno solo pero así como ese así como aquel también ve como ese también como ese como ese dos juntitos en dos hoyos le vamos a poner le vamos a poner los palos de la vez y le vamos a poner si que tengo un cartel el 8 de la vez sería va ajá el 8 de la vez en un cartel así de madera y que está bonito aquí para poner robot pero es que ojalá que se mantuviera este usted no sabe ve si sarahí o diablo si regamos estos árboles todos en verano se mantendrían verdecitos si con la pipa aquella que las cosas no no yo digo así un sistema de riego donde todo se moje aquí porque ahí pasa el agua cerca la vez si tiene una pregunta para ustedes si papá que la diga ya que la diga ya que la diga ya que la diga ya que esta inteligente es